hola como estamos gente de youtube aquí les llegó el parte 3 de gameplay de mycraft así que Jenny hace mucho que no lo subo en una semana y ya no se en que voy ok pone que no se no se que iba a ser en otro puto que ya por favor por favor sí sí ajá ok vamos a cochinar toda la comida que tenemos duvide 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 ok aquí no no un coquete no acá ok lo que vamos a hacer es una hachizo acá acá va a caja de castell ok aquí vamos a hacer la armadura ok así es mucho que no juego microsoft ya como que me ha basado más en pues se me apareció un 7 y un juego ya ay que puta un juego llamado chai no la mierda no como se quiera unos pantalones ah si ese doble casco ok 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 aquí los mamaditos que vamos a guardar todo esto no 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 se ponen trochitos aqui ok ok medio escuro aqui medio escuro por aqui medio escuro por aqui ok por aqui por aqui medio escuro por aqui medio escuro por aqui por aqui por alla ok ok donde perra es? ah aqui esta esa es esa si esa esta aqui esta aqui esta que mina tan culera ok vamos a buscar otra mina ya que que esta 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 muy culera si ah 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 aquí está una pequeña mina, a ver vamos a explorar aquí por allá no me encuentro el chiste que pasa el punto se me hace que por aquí hay una un pueblo de aldeanos, por que mira si se me hace que si por que, a ver mi sonido vamos a buscar una buena mina no pueden ir en torches como wey por ahí calabaza si, 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 si calabaza, 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 calabaza para crear nuestro colden después nunca me interrumpas en un indio glorioso como este más a perra, la regrese de madre creo que ya no hay más un pollito, 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 para que sirven los putos huevos, nunca entendido se cocina, no, que pedo, no se que es esto hay un puto zombie allá arriba ok, vamos a buscar la, la esta de aldeanos, por que, yo creo que aquí debe haber algo aquí ok, ok, ok ok, vamos a pelear aquí como, super saibu a la mierda chiquitín, chiquitín la mierda la mierda Córrele Córrele, córrele Córrele, córrele Córrele, córrele Toma perro Toma perro, maldito perro Toma perro del mal Son unos perros del mal Tu bien puto pollo porque me andas matando No, hijo de mierda Ok, feliz día Feliz día de San Valentín Vaya Yo paso por aquí Tranquilamente Córrele Córrele, concha Córrele, concha Siguiendo el concho Eh puto, no te tengo miedo Vete el arma de mierda Vete, lárgate ¿Dónde estás puto? Me tienes miedo, ¿verdad? Vete puto, vete puto Vete, vete Esco de mierda Esco de mierda, ¿dónde está? Ahí está Me vas a matar ¡Concha, concha! Esco de mismo Esqueletos siempre me matan ¿Qué te pasa, concho? No, no... No, no, no me vane... No, no me vane... No, no me vw santé Concha, concha, concha. Concha, concha. Córrele, córrele, córrele la verdad es que le doy el creeper por donde coño, por donde coño ándale aliméntate mierda hay enderman malo le tiene miedo al agua a los enderman y se dar vueltos por aquí como estúpidos vea putos, le tiene miedo el perro, esta ese perro enderman vente pendejo ay espérame, es que me recupera de vida eeeh puto enderman ven eeeh puto enderman ven eeeh puto donde estas pende eeeh 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 me dice no lo pasa, enderman puto ah tu concha, tu madre a ver, esta puto hay que poner mas cositas por aqui mas de estos, mas iluminacion por aqui muerete puto ah pendejo vamos a eliminar toda esta parte en eso vamos a tratar este video de hoy a 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 aah no va a venir más concha corre 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 aah ok 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 eh eh soy un putazo soy un putazo ay la mierda pues 2 así se murió solo como tú no eres a la puta b p p p mierda perro de mierda perro de mal y él y en nenhum en i todo min en m p n hermanos siento e right Whitman nuevo bigelów en�ibia aproximadamente realmente asfalto perro bib ก mi cuerpo gusta con que tu madre me mató concha de tu madre me mató me mató el puto Enderman me mató el puto Enderman ahora voy a ir a recuperar mi honor voy a recuperar mi honor vamos vamos recuperar mi honor ¿que nos robó ese puto Enderman? ¿por qué coño nunca me fijo en la puta vida? a ver felicidad de esa maletín que fue ayer 5 el tiempo que tiene en el un poco de maneras para la noche otra vez el carmen usted tiene en la extensión y en el mundo youtube en el por punto de montañas la concha a punto no no, 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 no e sin tiempo a partir de ti a punto por aquí está, por aquí está, por aquí está vamos para acá vamos a andar quemando un puto ahí se murió de concha de tomar de donde era a ver, a ver, a ver, a ver, acá estaba la mina ahora está donde, ahora está donde hay lava acá que está, entonces vamos más para allá ahí está mis cosas ojo de enderman, todo tengo aquí ok, ¿qué? mi cuerpo tiene todavía ni puedo pasar a nivel porque de buena coña puta me matan de bola de corto los zapatitos los que le vuelan me matan, me cago lo digo, ok, ¿qué? sobre todo esto ok, amigos, YouTube calabacitas ajá las palas ojo peal de enderman ok, ok, ok ok, vamos a comer un poquito vamos a la casa a la pregunta encontrar hacer hacer rin como se llama como se llama arcilla para construir mi casa de ladrillos para tener esa casa también mucho que con mucho carbón mucho carbón para que se cocine para que se cocine para que se cocine y hay que me perdí me caga el agua de minecraft agua cuadrada que putas es aquí ya escabe mucho ok vamos a encontrar más más, 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 necesito más ah ah donde coño está donde coño estoy donde coño estoy ah que aquí más ok, ahí aquí está muy bien, muy bien ahhh me caga el agua ok, a donde vamos para lleno para acá nuestra casita donde se donde coño ah que están los caballos no por aquí hay vía si por aquí había vía ay conches maduras no eso es piedra eh tampoco ok, vamos a la casita ah, creo que es para allá creo eh, 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 eh llevamos mucha latisilla hay aquí más pero pero necesito encontrar mucho carabón para hacer la casita lo que hay está el cochinito con ladrillos ah ah, no está mi casa ah, aquí está ah, aquí está ahí está es una cabaña oh ok, este video fue tan no fue tan proyectivo como ustedes quieran decirlo eran producido pero hoy me enfrenté contra Endermans así que no jueguen dale un like su video bueno, está bienvenido pues que no sé si me comenten